No hay pa' nadie, pa' Y me fui con los bachateros Aventura nasty en España Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Mi amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama enoja se una invitación A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Donde hay personas que se aman el amor Tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta A la altura Eliel Por mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No estoy creyendo Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odio a los dos No me entiendes Que yo Soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Perdón Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby Dile que no voy Y lo atesto Por tener lo que fue mío Que el culpable Si lo dio Que hoy lo considero Mi enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Recalcale Que no voy De la noche Y me llorando Que el sexo Te enamora Con pasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Su perón Agrégale Que hoy Yo me rebelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No hay que ver Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano Con el premio Y yo El fendedor Lo vi llegar Y no pensé Que importaría Y te empezaba A conquistar Convirtiéndote En mi enemiga Que me robó Ese tesoro De duende Y ahora Comprendo El valor Que no se tapen Los defectos Con pretextos Sin cambio Siento rencor Ay, baby Sombría Y sombría Su perón Agregale Que hoy Yo me rebelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No hay que ver Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano Con el premio Y yo El perdedor Esas bananes Jugaos Aventura Dime por qué le tiras Piedras a la luna Tan ilógico Tan ilógico Como extraerme De tu piel Después de Dios Soy tu todo Mujer ¿Qué tal te está Yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo Sé yo, mami Cada rincón Por dentro Y por fuera Dile que volví Por ti Yo, 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 yo Yo soy ese tatuaje Mami Que no se te borra Sin palomaría Yo no bajo Con cotorra Dile al pobo Ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tus penas comienzas Yeah, yeah Ay, yeah Cuando tú sientes La diferencia Yo siempre te daba Con consistencia Dile que se retire Y haga su diligencia Porque va a hervir Por ti Pa' sártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces de a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty Solo te engañes Que es impasible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de lo por vos Conmigo La sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' acercarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Hoy vine pa' recatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ya Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado baby Que puente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez ese cabrón Ay ¿Por qué volví? Partí Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido tan siquiera un poco Al final Baby tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Te toco a ti Romeo Dile Aventura Todas niñas Todas niñas Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Todas niñas Todas niñas Vamos a hacerlo otra vez Y pasando al plano social, la popular presentadora de televisión Seliné Storidio se encuentra en estos momentos contrayendo nupcias con el príncipe Pedro Borbón. Familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo y del jet set internacional se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara para presenciar este grandioso acontecimiento. ¡Veamos! Queridos hermanos, continuemos con esta moda. Si hay alguien presente que se ponga a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¡Yo lo pongo! ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un film de una novela, nuestra historia la más fe. Dime que este sermón es una pesadilla. Un momento, padre, no permita esto, es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido, en el altar y el público voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos, los dos compartimos un corazón. Más hoy se casa para intentar volar, no pide por favor, no hoy renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor, y un soldado es un héroe, aunque muere en la guerra. No salgo de esta iglesia si no es junto con ella. La gente ama como yo, cosita linda, ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bien. Dime que este sermón es una pesadilla. Mi amor por Dios recapacita, recordemos nuestras vidas. Cuando niño aquel domingo nos dimos el primer besito. Hice un pacto de palabras, yo te amo, tú me amas. Y aquí venga el fin del mundo, ni la muerte nos separa. Y esas madrugadas que escalé por tu ventana, tu perrito me ladraba y tu padre levantaba. No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba. Tu madre rebuscando el ruido y yo debajo de tu cama. ¿Cómo olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo? En el baño piso cuatro, todos los días, dos y cuarto. Es lo mismo hacer el sexo que te haga en el amor. Tu almohada fue testigo de las noches de pasión. Yo perdí ese control y hasta te excito con mi voz. Tus días amargos remedié con una llamada. Mi amor no te abandoné, mi viaje fue muy necesario. Y la carta que te enviando la recibiste en el daño. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a lo insuficiente, poca cosa. Y así te atreves a compararte conmigo. ¿Quién te ha dado título de una buena nena? Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta boda también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza, mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi leír, te vi llorar Yo que viví junto a tu mano los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final, ¿ah? ¿A mí? No, mi amor Sí, 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 sí Fix the loaded lyrics into a fucking glider Automatic fire, every woman's desire Soberano, but I know I ain't close to retire Respect the crown boy, like ya do the wild cowboys Max music to the top boy Dominicano, my family like the Sopranos Don't even sleep, my bass bang It's what it is, you love me and I love you No, you're wrong Have you missed me? No I'm not gonna come see you anymore You're fucking lying Look at me Tell me you don't love me You can't love me from here You never have You never have I've made mistakes It's been a disaster, but I've always loved you Stop, stop No I don't love you I don't love you Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te fallé a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste, que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te fallé a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste, que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel I'm a bad boy The King's Aventura El te da su amor, tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo que no dejas de querer Ay So nasty Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo Hay las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Le gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura Lejos de los amores I don't need no love In my life I don't need no love I don't need no love In my life I don't need no love In my life I don't need no love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quisiera amarla como usted, se lo merece y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio, hoy confieso, llevo años viniendo Cómo inventarme sentimientos que en el alma no han nacido y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio no eran de alergia, es depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso, pero ella en su infierno me enamoró Yo la guitarra, yo la... The keys, yes sir I wish I love you I wish I love you I really wish I could, I really do Ay, mis hijos Y I just can't do it like we do it Que rico Señorita perdón, le forje una ilusión Por sus horas perdidas, perdón por la actuación Por las malas costumbres que a mi lado aprendió Por aquel cigarrillo que esa noche conoció Ay, yo le pido, no me odio, bien acepto sus reproches Al final ya yo sabía que este día llegaría Y estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted se lo merece Y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que el alma no ha nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio No eran de alergias, depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Perdón, perdón, no sé para qué muestra I don't love you What else can I say You're the perfect girl But not in my world Aventura Something Flavor Aventura Hello? Shh Someone escucha Son las cinco de la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio pequeño y no bemoso y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento que te hace ser cosas así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus pasé por tu colegio, me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Yo busqué y no te encontraba y eso me preocupaba, para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó, ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada con par de palabritas, tu número me dio Del celular llamaba y tú no contestabas, luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, no puedo, tengo novio, no me enganches por favor No, no es amor, escúchame por favor Aunque tú sientes, se llama obsesión, una ilusión Estoy perdiendo el control, en tu pensamiento que te hace ser cosas así funciona el corazón Mi amor por Dios no me enganches, espérate que más Y se cita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos, por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte, será posible que mi obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto, privón y también loco, pero es que en el amor soy muy original Me enamoro como otros, conquisto a mi modo, amar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto, con lujo de detalles se escucha mi versión Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte, llevarte a otro mundo en tu mente corazón Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras, voy a hacerte caricias que no se han inventado No es amor, no es amor, no es amor, es una obsesión No, no es amor, no es amor, no no es una obsesión Es amor, es amor Es una obsesión Es amor, es amor Es una obsesión Es amor, es amor Y another one this round Dominicans, Boricuas No hay pa' nadie Y me fui con los bachateros Aventura En España Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo Amigo, ella y yo Oye don lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi esposa y yo Oye mi pana lucha por amor Teníamos claro Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne y yo Pero la carne no llamaba No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Amigo Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No estoy creyendo Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama, allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odio a los dos No me entiendes Que yo soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Es verdad Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, baby La sombría superó Agregale que hoy yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No creeré que yo era el único Que tú amarías Es que estúpido Fuilaro con el premio Que yo era el perdedor Que yo era el perdedor Mi enemiga Que me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, baby De tu amor Y lo testo Por tenerte Que fue mío Que algún padre Seguió Que hoy lo considero Un enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Recalcale que no Duermos de noche Y malgratando Que mi sexo Te demora Compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Superó Agregale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No creeré que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano Con el premio De yo el perdedor De esas bananes Jugaos Aventura Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mi siempre que tú piensas Que cuando termine cuando tu pena comienza Yeah, yeah Ay, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque va a hervir por ti Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty So no te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Después de lo por dos Conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla No hay pines pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado Baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal La anda arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, bebé, torre mía, bebé Vamos a la otra vez Vamos a la otra vez Torre mía, bebé, torre mía, bebé Vamos a la otra vez Ay Y pasando al plano social La popular presentadora de televisión Celinesto Oribio Se encuentra en estos momentos Contrayendo nupcias Con el príncipe Pedro Borbón Familiares, amigos y personalidades Del mundo del espectáculo Y del jet set internacional Se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara Para presenciar este grandioso acontecimiento Veamos Queridos hermanos Continuemos con esta moda Si hay alguien presente Que se oponga a este matrimonio Que hable ahora O calle para siempre Yo lo pongo ¿Quién te ama como yo? Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia da más fe Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Un momento padre No permita esto Es absurdo Es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido En el altar Y el público Voy a contar la historia De un gran amor Si así no es junto con ella ¿Quién te ama como yo? ¿Quién te ama como yo? Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia da más fe Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor Por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No dio el primer besito Hizo un pacto de palabra Yo te amo Tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu bonito me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando el ruido Y yo debajo de tu cama ¿Cómo olvidar ese colegio Donde estudia tu cuerpo? En el baño piso cuatro Todos los días dos y cuarto Es lo mismo hacer el sexo Que te haga en el amor Tu almohada fue testigo De las noches de pasión Yo perdí ese control Y hasta te excito con mi voz Tus días amargos Remedí con una llamada Mi amor no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que teniendo La recibiste en el daño Mi amor Pero tú eres loca De las noches de la Light Ne los necesitamos No, 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 no Let's go No, 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 no ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te da el título de una buena nena? Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta hora también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza, mírame, mírame Mírame cuando te hablo Yo que te vi leír, te vi llorar Yo que viví junto a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final Hola, a mí No, mi amor ¡Ay, yo! Gracias por ver el video Él te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que apareces It is what it is, you love me and I love you No, you're wrong Have you missed me? No I'm not gonna come see you anymore You're fucking lying! Look at me! Tell me you don't love me You can't love me from here! You never have! You never have! I've made mistakes Mistakes Si, si, errores Pero eso no tiene nada que ver con amor It's been a disaster but I've always loved you Stop, stop Di que no me amas No Dilo I don't love you I don't love you Entiendo el malo que no dejas de querer Tú serás la cindela El exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que me pregunte como te conquisté que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tu deliras por el malo que te eriza la piel Oye Escucha las palabras De Romeo So nasty Yes sir Tú serás la cindela El el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquisté Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel I'm a bad boy The King's Aventura Él te da su amor Tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo Que no dejas de querer Ay So nasty Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo Hay las dejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Le gusta mi bachata Amiguita No quiero fechas En mi calendario Ni citas En mi horario Si se trata de amor No me interesa No me interesa Oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta Los sentimientos Evitando momentos De desilusión Cúpido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura 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 Mes Los sentimientos Además de que DemocraticRod ¡Suscríbete al canal! Las cinco en la mañana y yo no he dormido en nada Pensando en tu belleza y lo voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en mi estilo ya en mi lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco, te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Que yo sé Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios No me enganches Espérate que me vas Dice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que con obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor No es amor, no es amor No es amor, no es amor No es amor, no es amor